Luna de la noche clara Cuando la empecé a querer Tú que la miras de lejos Dile que la quiero esa linda mujer Luna, luna, luna de amor Toma mi mano, besa mi piel Dame un besito, linda mujer Luna, luna, luna de amor Toma mi mano, besa mi piel Dame un besito, linda mujer Luna de la noche clara Cuando la empecé a querer Extraño su linda mirada Y su piel tan suave aroma de mujer Luna de la noche clara Cuando la empecé a querer Tú que la miras de lejos Dile que la quiero esa linda mujer Luna, luna, luna de amor Toma mi mano, besa mi piel Dame un besito, linda mujer Luna, luna, luna de amor Toma mi mano, besa mi piel Dame un besito, linda mujer Fuego, fuego, fuego Otra vez Toma mi mano, besa mi piel Dame un besito, linda mujer Toma mi mano, besa mi piel Dame un besito, linda mujer Toma mi mano, besa mi piel Toma mi hein, besa mi piel Toma mi able Pensalma Vuelga Tres Gracias por ver el video.